El año consagrado Alfa 7 Desde 1992 en cada escenario donde se presentan Ascensoria Alfa 7 La radio y su público son testigos de su entrega Alfa 7 Con 19 producciones discográficas y múltiples reconocimientos a su talento y trayectoria Les permiten estar hoy aquí Alfa 7 Desde la mira Michoacán y México Hasta este escenario llegan estos talentosos músicos para entregarse a su público Alfa 7 Bajo la dirección del señor Ignacio Chávez Camilo Camilo George George Mimi Poncho Hugo Ignacio Miguel Miguel Con toda una trayectoria Reconocidos como el huracán del masífico Alfa 7 Alfa 7 Muchas gracias Florencia Adiós Con toda una trayectoria ¡Gracias!